Final del partido 0 a 0 Justamente en donde fuimos superior a Perú Hay que decir también que el rival mostró muy poco No es un equipo de exigencias Hola que tal, bienvenidos Lamentablemente la selección peruana Empató 0 a 0 con el combinado paraguayo Y es que este partido no tuvo ningún remate Al arco de parte del combinado bicolor Las estadísticas son desastrosas Pero aún así, la selección paraguaya No pudo imponerse ante el equipo blanquirrojo En un programa paraguayo donde narraron este partido Mencionaron que el conjunto guaraní Tenía para ganar este encuentro Pero lamentablemente no estuvieron efectivos Y no están dando la talla en estos partidos Pero primero escuchamos lo que dijo la prensa paraguaya Mejor dicho la narración paraguaya Sobre este duelo entre paraguayos y peruanos Y luego hagamos un análisis Final, final del partido En el estadio universitario 0 a 0 Paraguay Perú y tu figura en el G5 Martín Me quedo con el trabajo de Andrés Cubas Muy buen trabajo Para recuperar, para hacer jugar al resto del equipo Me parece que fue lo mejor en cuanto a regularidad en el partido La figura en el G5 del encuentro Andrés Cubas Final del partido 0 a 0 Vamos a ver cuáles las conclusiones en este caso De Fabio Martín de este partido Mal segundo tiempo No fue tampoco brillante el primer tiempo Pero por lo menos tuvimos mayor volumen en los dos equipos Principalmente en la selección nacional que dirige Daniel Garnero El partido en el segundo tiempo fue como que Perú en este caso pudo elevar sus acciones en el juego Lo vemos a Adam Barreiro compartiendo con Advincula Están hablando ahí de lo que es el fútbol argentino Se solían encontrar siempre Pero por ahora dentro lo que eligió Garnero El primer tiempo es para rescatar aspectos que tienen que ver con el manejo de la pelota Justamente en donde fuimos superior a Perú Después claro, falta profundizar Lo escuchamos a Fabián Malbuena A ver que dice el capitán La verdad como siempre Las veces que nos enfrentamos a Perú Siempre ha sido un rival muy digno Muy competitivo Hoy no fue la excepción Por nuestra parte creo que hicimos un buen trabajo También para contrarrestar lo que ellos pudieron proponer Bueno, creo que fue un partido muy lindo Por nuestra parte sacamos muchas cosas positivas de cara a lo que se viene Y bueno, contento por el esfuerzo que se demostró hoy No, la verdad que dos jugadores experimentados de mucha calidad Sabemos que siempre son muy duros Pero por suerte ahí la línea defensiva se mostró muy sólida hoy Y pudimos mantener el cero que lógicamente es lo importante Lastimosamente hoy las chances que tuvimos no pudimos concretarla Pero bueno, creo que fue un partido muy diputado De ambos lados se tuvo chance Y bueno, como te decía recién Muchas cosas positivas rescatamos Y de cara a lo que se viene Vito los primeros 45 minutos Para evaluar un poco cómo se movió el equipo Defensivamente hablando sin quebrantos Hay que decir también que el rival mostró muy poco Es un equipo de exigencias importantes Así que me parece que ha sido un buen test Para ya empezar a mover al equipo Para prepararnos para un desafío quizás que puede ser más fuerte Que mejorar todavía Pero buen test de la selección para empezar a moverse En un escenario complicado Jugando plenamente de visitante Y mostrando superioridad en la primera etapa del partido Como pudimos ver el resultado Entre la selección peruana y la selección paraguaya Terminó 0 a 0 Y es que la prensa paraguaya Luego de terminar el partido Se sintió muy ofuscada Ya que mencionaban que el combinado paraguayo Le podía ganar a Perú Pero lamentablemente no sucedió así Y quedó empate 0 a 0 Ahora el combinado paraguayo Tendrá que enfrentar a Chile en lo que viene de amistosos Y luego disputar la Copa América Recordando que en su grupo están secciones como Costa Rica, Colombia y Brasil Que es uno de los grupos más fuertes Que existe en la Copa América actualmente Según lo que pudimos escuchar de la prensa paraguaya Mencionan que Paraguay pudo ganar este partido fácilmente Pero no estuvieron efectivos Y que Perú no mostró un buen juego Y una buena resistencia al conjunto paraguayo Mencionando que Paraguay fue el mejor de partido En el primer tramo y en el segundo tramo Recordando que lo mejor que tuvo Paraguay es su defensa Pero la falta de generación de juego Y efectividad de sus delanteros Impidieron cortar la racha que tiene Perú Frente al conjunto paraguayo De varios partidos de no perder Ante el conjunto guaraní Recordemos que la selección peruana También se prepara para la Copa América Y está justamente en el grupo de Argentina Que es la campeona del mundo También con Chile y Canadá Por otra parte El combinado paraguayo tendrá que enfrentar a Chile En otro amistoso previo a su inicio de Copa América Mientras que Perú tendrá que enfrentar al Salvador En los Estados Unidos Y luego estar listo para disputar la Copa América De este año Pero al final del partido Ambas selecciones han podido sacar sus conclusiones Y los dos técnicos Sobre el desempeño que están teniendo sus jugadores Pero luego de escuchar todo lo que dijeron Mejor dicho Luego de escuchar todo lo que dijo este periodista paraguayo De la selección peruana Y de este partido Que terminó a 0 a 0 Me gustaría saber que es lo que piensas En la cajita de comentarios Deja tus impresiones Para más contenido interesante como este Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!